¡Basta! No queremos violencia. ¡Basta! No queremos la guerra. ¡Basta! De gente mala. ¡Basta! De gente egoísta. ¡Basta! De los silanos. ¡Basta! Queremos justicia. Llego el momento, llegó el momento, llegó la hora del movimiento. Movimiento Naranja, el futuro está en tus manos. Movimiento Naranja, Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano. Movimiento Naranja, Movimiento Ciudadano. Movimiento Naranja, Movimiento Ciudadano.